Que buena pregunta Dorothy, si vamos con el señor Noodle, señor Noodle Tengo otro video, voy a jugar la aplicación que lo voy a jugar Acá esta la aplicación Acá dice que se puede llamar, se puede configurar, puedes hacer lo que quieras Puedes cambiar el nombre de novio, novia, 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 policía, pizza, comida Es como si fuera la mejor aplicación de todo el mundo, la mejor aplicación, porque miren esto Papos, a ver si voy a llamar, no se que a quien me tocará, depende de mi género Porque yo hasta ahorita no lo configuro No lo configuro, es muy cierto Bueno, si comencemos, vamos a llamar No se quien seras, novio, novio, vete a la verga, puto A ver los policías me llaman porque soy el Brian Vete a la verga Aló What the fuck then What the fuck Bapt or fuck come, come, come I love monkey El fork paciencia Impecin I love câmpminute Wid turtles I enter más corta la presidio haría 10 área más corta es un punto por la llorona pero no me importa que nada me lo cancache esa pe... esa pe... esa pe... te la perga el puto, no tengo internet que? o que esa mierda? me descolgo el puto alo? alo? osea en la noche, tengo castigado bueno amigos, esta es la meca de la hostia acá pueden poner sus... bueno aquí ya esta ponen el sonido ese sonarito puedes poner gemidos para que cuando te llamen su sonido puedes poner la voz en la que tu puedas hablar como asi me... ehh... y lo voy a presentar ehh... ehh... registrar la grabacion ehh... hola puto que onda puto? eres un meca puto porque me ha dejado puto? soy tu novio puto y es asi como ya tienen la grabacion acá pueden configurar el personaje novio, novia le voy a poner novia le voy a poner tu novio porque no tengo novia aunque esto es... igual acá no tengo novia en el cual me va a terminar esta puta asi que vamos a llamar esperen... antes tengo que... me piqueles algo acá pueden cambiar el nombre de su novia pueden cambiar el numero bueno y acá llaman ve listo acá esta pero antes de llamar ustedes pueden cambiar el sonido aquí no tengo sonido ahora voy a intentar cambiar bueno tome llamada esteroicidades seleccionar seleccionar recto bueno amigos este sonido link lo pueden ubicar tambien por messenger un sonido especial bueno si ahora si voy a llamar oh my god llamar ahora ahi esta mira 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 hola hola puto que onda puto eres un mejor puto por que me ha dejado puto soy tu novio puto como tu? saca la mierda eres que me ha dejado viste la verda voy a decir un buen tanto en fe señoras hijos vas leyendo la biblia si tuvieras fe si tuvieras fe si tuvieras fe como un granito de mosaza eso ni se enseña son 200 runos son 200 runos